Gracias, buenas tardes a todos, gracias a Ciespal, a todos los colegas que están haciendo posible el evento, en especial a Fernando Checa y María del Carmen Ceballos por la acogida de la propuesta, tener esta oportunidad de compartir con ustedes, aquí en el contexto de Ciespal, algunas reflexiones sobre este asunto que voy a tratar hoy, que es la cuestión de la ciudadanía científica. Entonces, al respecto de la problemática de la ciudadanía, lo que podría hablar para iniciar es que esa problemática, que tradicionalmente estuvo restricta al campo jurídico y al campo político, ciudadanía no es que empezó con la modernidad, la noción de ciudadanía no es que fue la burguesía, no fueron las instituciones que se estructuraron en la época moderna que iniciaron ese proceso de una conceptualización de la ciudadanía. Ciudadanía tiene un largo camino ya en Occidente, en la sociedad griega, más relacionado con lo que serían los aspectos políticos, esa idea de vivir en ciudad, de la polis, de fabricar mundos, de fabricar mundos urbanos, diríamos actualmente, de cómo se da esa participación, de qué tipo de relaciones en ese tipo de sociedades estaba presente y también en el mundo latino. Si pensamos ciudadanía, como vamos a ir trabajando durante esta conferencia, en un sentido más amplio, vamos a ver que sus imbricaciones son imbricaciones que están presentes en varias culturas, en culturas seculares y significaciones que no podemos reducidas a aquello que la concepción liberal de ciudadanía lo ha hecho. En primer lugar, entonces, las restricciones y las rupturas teóricas e históricas de la noción de ciudadanía, con esa concepción liberal, una ruptura necesarísima cuando estamos constatando la realidad contemporánea de América Latina, a dónde nos llevó ese modelo de democracia, ese modelo de democracia representativa, de democracia de paquetes y de distribución de lo que diríamos en Brasil, capitanías generales desde la época de la colonia, que distribuían territorios y distribuían aristocracias que daban por décadas, por siglos, ganando con lo que existía en esos territorios. Entonces, decimos, esa idea de ciudadanía restricta, esa idea de ciudadanía que no va más allá de lo que es la complejidad humana, es necesaria de superar. Para eso, entonces, pensar que ese derecho a tener derechos, que nos va a hablar la ideología liberal, es insuficiente, es ilimitado y es limitado y es reductora. Es necesario un proceso de profundización, un proceso de ampliación, un proceso de comprensión que nos diga sobre invenciones filosóficas, invenciones de pensamiento a respecto de la problemática de ciudadanía. La ampliación la hemos observado independientemente de que los teóricos de las ciencias políticas o de que los teóricos de las ciencias jurídicas admitan que ciudadanía deba ser desestabilizada y necesariamente reformulada, redefinida. En el campo de la comunicación, nosotros en algunas universidades venimos trabajando una línea que es la línea de ciudadanía comunicativa. La necesidad de que la comunicación, ella sea asumida, tanto en la dimensión teórica, en relación con cómo pensar la comunicación y los procesos comunicacionales contemporáneos, como un derecho básico, un derecho humano básico, como cualquiera de los derechos humanos que fueron reconocidos ya en mediados del siglo XX. Solo que ese derecho humano básico es un derecho que no puede quedar restricto también al mundo de los derechos. Es necesario que se amplíe la problemática de la significación, la problemática de las alteridades culturales, la problemática de pensar los mundos de vida y la construcción de mundos de vida en el campo de la comunicación, decía, como diferente de lo que ha sido y de lo que ha constituido la naturalidad de los mundos de vida comunicacionales hasta el siglo XX, en especial en términos sistémicos, en términos de aquello que es hegemónico, de aquello que funciona en el conjunto de la sociedad, que son los sistemas, los grandes sistemas mediáticos que todos conocemos muy bien. Entonces, ampliar ese concepto para un concepto que dé cuenta también de una ciudadanía cosmopolita. Teníamos un debate en uno de los tribunales cuando un profesor le reclamaba al candidato que estaba colocando un problema que está restricto a los estados-nación a una cuestión amplia de carácter internacional. ¿Cómo puede ser posible en un mundo de flujos, en un mundo en los cuales estamos en diferentes situaciones, en diferentes dimensiones, este momento, por ejemplo, estamos aquí y por el trabajo de los colegas estamos en varios puntos que nos estarán escuchando y estarán en diálogo o en confrontación con aquello que estamos comentando. Entonces, ¿cómo definir una problemática de ciudadanía restricta a lo que es un estado-nación? Ese tipo de cuestión tenemos que desestabilizarle fuertemente. La idea de una ciudadanía cosmopolita, de una ciudadanía que lleve adelante todo aquello que tampoco estamos inventando hoy, que ya lo han hecho, culturas que han circulado en diferentes épocas por el mundo, traerlo para que ciudadanía y la noción de ciudadanía entonces adquiera una fuerza y una ampliación mayor. Pensemos en el caso de los exilados, de aquellos que somos exilados, de aquellos que somos migrantes, de aquellos que fluimos por el mundo. ¿Cómo restringir la posibilidad de pensar en una ciudadanía que va mucho más allá de la ciudadanía que nos dan los estados o los gobiernos en el momento que nos reconocen determinada posibilidad de participación, determinada posibilidad de estar en las decisiones de una formación social determinada? Entonces, cuestionamos eso también, como cuestionamos el hecho de que la ciudadanía esté definida principalmente en términos del derecho positivo, que ya tiene una marca de clase, que ya tiene toda una estructura social, toda una estructura conceptual, que va a llevar a la idea de ciudadanía a esas limitaciones que no corresponden a las necesidades humanas, a las necesidades de las sociedades contemporáneas. Entonces, este proceso de ampliación viene aconteciendo de una forma combinada entre lo que diríamos centros, comunidades, fortalezas de conocimiento y los procesos humanos que van mostrando para esos pensadores, que van mostrando para las propias sociedades, las necesidades de pensar teorías que todavía no han sido organizadas en determinado modelo o en determinada propuesta. La ciudadanía étnica, que en el caso de los países de la comunidad andina, bueno, se ve de una forma mucho más directa, de una forma mucho más sensible y que se constituye en algo que observamos como no es sólo el problema de tolerar o el problema de hablar de minorías en los países que tienen mayorías de otro tipo, sino en la necesidad de todo un reconocimiento de cosmovisiones, de mundos de vida, de estructuración social, de propuestas educativas, etc. Entonces, caminamos en ese sentido, en la necesidad de ampliación del concepto, una problematización del concepto que nos permita pensar mucho mejor la relación de lo que sería la posibilidad de fabricar mundos y la posibilidad de fruir en esos mundos, de tener derechos en esos mundos. En América Latina el proceso de alfabetización que se ha renovado en inicios de este siglo XX, es muy interesante que a pesar de que en el siglo pasado ya existía todo un proceso de cuestionamiento en relación a los formatos de democracias existentes, va a ser en el siglo XXI que vamos a observar que tenemos grandes conjuntos sociales, masas de gente, masas de diferentes tipos, de diferentes clases sociales, etc., que comienzan a tener un proceso de alfabetización. Las constituciones, por más avanzadas que sean, en el caso ecuatoriano, la constitución del 45, la constitución reformada del 78, etc., todas esas constituciones trajeron elementos muy importantes de posturas y de derechos de la gente, pero difícilmente quien estaba preocupado y quien trabajaba con esos conocimientos políticos eran los miembros de partidos políticos, la gente que está en el Congreso, los asesores, los consultores, los militantes de diferentes organizaciones, etc. Iba a ser un conjunto de élites intelectuales, organizativas, que estaban discutiendo y se mantenía, a pesar de todas las intencionalidades, los esfuerzos y las voluntades, se mantenía a la mayor parte de la población fuera de lo que sería la reflexión, el conocimiento y el debate político. Va a ser sólo en el siglo XXI que vamos a ver a la gente con sus constituciones, pensando sobre esas constituciones, reflexionando sobre esas constituciones y tomando posiciones, etc., en términos de conocimiento. No digo en términos de acción, porque en términos de acción, independientemente del conocimiento de que aquello existía, de que una constitución existía, los movimientos populares, los movimientos políticos, las centrales, sindicales, etc., actuaban. Estoy colocando en términos de lo que es el conocimiento y la alfabetización y la sabiduría y el quebrar y avanzar en relación a teorías políticas. Entonces, esa alfabetización política es muy interesante, es una base que nos permite trabajar en otros sentidos, ampliar posibilidades. No tenemos ciudadanos políticos maduros y claros, no estamos afirmando eso. Hay personas que comenzaron a distinguir y defender posibilidades de otros modos de vida, de otros modos de mundo. El etnocentrismo y el logocentrismo occidental sistemáticamente no han permitido y no permiten que esas reflexiones y que esos pensamientos se den. Parece cuestión así que a veces queda lejos, pero si nosotros nos preguntamos sobre la constitución de campos de conocimiento y de campos científicos ahora, ya en la segunda década del siglo XXI, en América Latina, vamos a encontrar una debilidad muy grande, vamos a encontrar una naturalización de una situación que se volvió… Eso es así, o sea, la investigación, el conocimiento, las estrategias fuertes para pensar el mundo tienen que estar allá, en el hemisferio norte. Nosotros aquí vamos a dar cuenta fuerte en el plano político, vamos a dar cuenta fuerte en el plano organizativo, social, etcétera, pero la ciencia continúa siendo algo que está por ahí como algo muy extraño, algo que de ninguna manera podríamos reivindicarla como un derecho básico de las sociedades, como un derecho básico de las nuevas generaciones, como un derecho básico de los proyectos de transformación. Entonces, este etno y logocentrismo, etno porque él se afirma en su verdad totalizante a partir de toda una historia que va a traer hasta en el derecho, el momento que alguien reconoce como italiano, como alemán o como francés, es el derecho de sangre, o sea, existen casos de personas que nacen en esos territorios y no tienen derecho de ser ciudadanos de esos territorios, porque el derecho de ser europeo viene por la sangre. Entonces, es algo que nos parece un tanto anacrónico, algo que no debería suceder, pero está presente y está presente con mucha fuerza. Un etnocentrismo que observamos en lo que ahora no son estados fascistas, pero es un fascismo social que actúa de una forma muy preocupante y que la constatamos día a día cuando nos informamos sobre lo que sucede en Europa o sobre lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos a partir de 2001. O sea, el mundo social, un mundo que se va tornando un mundo de controles, un mundo de censuras que no van a actuar por la censura previa del dictador, sino que va a actuar por todo un sistema de normas, de códigos, de acuerdos, de excepciones, que se va adoptando y que va existiendo, como el caso de Guantánamo, que son atentados contra todo lo que podríamos referirnos como un grado básico de civilización humana. Entonces, los significados de ciudadanía política, de existencia política, que deberían haber avanzado hasta en la perspectiva liberal, si pensamos en las propuestas de finales del siglo XVIII, lo que se proponía para América del Norte, Estados Unidos y Bolívar aquí en el sur, Bolívar, Artigas y todos los pensadores libertarios de esa época, vamos a ver que esa ciudadanía política ha sido una ciudadanía política extremamente restricta, extremamente limitada, con grandes dificultades de existencia. En términos de la ciudadanía comunicativa, observamos que la ciudadanía comunicativa, en los modelos hegemónicos, ha ignorado, esos modelos hegemónicos, han ignorado y negado el hecho de que deba existir, ni siquiera se propone, ni siquiera existe la premisa de que se deba hablar de esa ciudadanía comunicativa. La ciudadanía comunicativa, por esas oligarquías mediáticas, ha sido transformada en el hecho de que supuestamente los ciudadanos tienen acceso a centenas o a decenas de medios de comunicación, en una estructura completamente olidárquica. Sabemos que, con excepción de pocos países, en nuestra América, las frecuencias electromagnéticas están dadas para los caciques políticos, para los grandes latifundistas, para los grandes empresarios, etcétera. Entonces, se ha constituido un campo mediático, que es un campo mediático que restringe enormemente la posibilidad de una existencia, existencia de un modo de vida ciudadano, comunicativo, que sea constructivo, que sea gratificante, que sea productivo, etcétera. Nuestra propuesta es que ese modelo de libertad de información, y claro, es muy bueno cuando vemos en mediaciones, en Ciespalo, nos llega de todos los colegas aquí en Ecuador que van generando toda una comunicación de cuestionamiento y de crítica de ese modelo, pero en el conjunto social vamos a ver que ha penetrado y se acepta que la ciudadanía comunicativa, el hecho que hoy es posible por las condiciones tecnológicas de ejercer una ciudadanía comunicativa, de producir comunicación mucho más allá de las posibilidades que nos han establecido los órdenes y las estructuras oligárquicas de comunicación mediática, observamos que en términos de una conceptualización de la producción de un conocimiento, de teorías, de estrategias, de metodologías, todavía tenemos mucho por construir y mucho por caminar. La existencia de estas líneas de ciudadanía comunicativa es una cuestión que la venimos construyendo en estas dos últimas décadas en términos de lo que sería ese quebrar la lógica positivista. Nuestras investigaciones desde los años 1980 han demostrado esas grandes distorsiones, esos secuestros de sentido, de significaciones, de cultura, esas manipulaciones y censuras del modelo Estados Unidos oligarquías, porque eso también es interesante, no podemos separar y cuando digo Estados Unidos no me estoy refiriendo al conjunto de Estados Unidos y sus fantásticas culturas y a la gente que genera ahí cosas, sino pensar los medios de comunicación como una otra dimensión, el medio de comunicación como un campo de creación, como un campo de conflicto, como un campo de cuestionamiento, como un campo de salida y de gran expansión de las culturas, de las diversas culturas. observamos eso, a partir de los años 70 vamos a tener todo ese movimiento del NOMIC, que va a fracasar por la acción concreta, la retirada de los recursos del UNESCO y toda la represión a lo que sea la idea de construir agencias nacionales de información, medios de comunicación nacional, etcétera, todo aquel esfuerzo que se hizo en el NOMIC y que fue reprimido y que dio paso al festín, al gran festival del Free Flow Information, supuestamente libre flujo de la información que el neoliberalismo nos trajo durante la década de 80 y la década de 90. Entonces, con esos antecedentes y sabiendo que anteayer pasamos de todo a la salvajería que fue y que aquí en Ecuador se experimentó de una forma intensa toda esa desestabilización, ese caos, esa crisis de los varios sectores oligárquicos y de los varios sectores tradicionales en el mundo económico y político, pensar la ciudadanía, decimos pensar la ciudadanía en ese sentido más amplio en términos culturales e históricos, pensar la ciudadanía en términos de lo que sería la fraternidad, la solidaridad, el amor social, ese amor social que ha sido profundamente reprimido en los modelos de hedonismo, de egocentrismo, de individualismo y de competitividad que el liberalismo, el neoliberalismo nos han colocado. Pensar la ciudadanía entonces en términos de una pertenencia que significa pertenezco porque soy capaz de fabricar esta sociedad, soy capaz de producir, soy capaz de decidir en esta sociedad. La cultura como una categoría muy amplia, una categoría que abraza, pensando en un vivir en común de manera gratificante que no sea un vivir porque tengo que vivir, tengo que soportar la palabra que llegaron, así tenemos que tolerar esos latinos o tenemos que tolerar esos sudacas. no, de una forma gratificante, no tener miedo a ser felices en esta vida y no estar esperando otras vidas para que eso suceda. Una ciudadanía en sentido fecundo, en términos de que es necesario producir en varias dimensiones, en varias orientaciones. hablaba del aspecto cosmopolita de la ciudadanía, de ese aspecto, de esa necesidad de que ella sea transnacional, de que ella supere el carácter continental, de que ella trabaje necesariamente los mestizajes y los choques, los choques que existen entre las diferentes culturas, buscando sensibilidades, estamos hablando en esa dimensión de un aspecto estético de la ciudadanía, o sea, ese trabajar sensibilidades diversas, reconociendo que las sensibilidades no son sólo aquellas de nuestra tribu, de nuestra comunidad, de nuestro mundo más próximo y que tenemos mucho que aprender de esas otras sensibilidades y que tenemos que incorporar esas sensibilidades a nuestro pensamiento, que esas sensibilidades no se queden o no pasen sin una reconfiguración de ellas, sin un aprovechamiento de ellas. El modelo entonces, ese modelo de capitalismo salvaje ese modelo de capitalismo salvaje en lo económico y que en lo político llevó a todo aquello que observamos y que lamentablemente cuando participamos en todos esos procesos que llamábamos por la democratización en los años 70, en los años 80, en los diferentes países, nos llevó a que, por ejemplo, en el caso de Brasil, desde el regreso a la democracia representativa burguesa, tenemos un millón de muertos por asesinatos. Entonces, los desaparecidos, los torturados, que fueron parte gravísima de nuestra historia, que siguen siendo parte, siguen marcando nuestros dolores, cuando pensamos en la vida esta democrática y hacemos cuentas de lo que ha sucedido en estas tres últimas décadas, vemos que ese salvajismo ha continuado. si acompañamos los periódicos, si acompañamos las noticias del día a día, vamos a constatar lo que pasa en México, por ejemplo, actualmente. Se cierran las facultades de comunicación de periodismo porque deja de haber estudiantes y ser estudiante de periodismo es ser candidato a la muerte. se establece entonces una democracia neoliberal como parte de un mercado común norteamericano en la cual se da una degradación y una involución inclusive dentro del sistema democrático burgués. El caso centroamericano es muy triste, o sea, cuando observamos lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Honduras, pueblos que han luchado desde los años 20, por lo menos la última fase, esa fase contra la presencia estadounidense, han luchado de una forma constante y vemos que en el conjunto de esas sociedades la cultura, la cultura de la negación, la cultura de la violencia se ha instaurado de una forma perversa y destructiva muy grave y eso podemos aquí en el día a día con nuestros colegas, amigos, compañeros, vecinos, cuando sabemos que Colombia tiene el récord mundial de refugiados internos, cuatro millones y medio de personas son refugiados, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué democracias estamos hablando? ¿de qué ciudadanías estamos hablando? por eso es importante vincular la ciudadanía, que la ciudadanía no sea un formato, no esté establecida en términos de códigos, de leyes, de normas, que la ciudadanía sea vida, y para ser vida se necesita de esa combinación de sabidurías y de sensibilidades, entonces colocamos este hecho y de ir madurando en el sentido como trabaja en un conjunto de comunidades de pensamiento de epistemologías críticas del sur, de epistemologías críticas alternativas, pensando el concepto de ciudadanía en una dimensión en la cual la epistemología no es también sólo teoría del conocimiento, la epistemología es algo que el hecho de ser humanos, el hecho de poder filosofar, de saber qué vamos a morir y de saber que tenemos enigmas, que tenemos problemas en relación con la naturaleza, con el universo, con el conocimiento, con el mundo físico, con el mundo interior, entonces esa la epistemología pensada como una dimensión que nos permite reflexionar y que es muy útil y que es muy práctica para pensar todos los niveles de la vida, todos los niveles del conocimiento también. Epistemologías entonces que nos lleven a aquello que nosotros afirmamos como necesario que es la construcción de una ciudadanía científica, para buena parte será algo extraño y resulta extraño decir, bueno, construir ciudadanía científica, qué tiene que ver esa bronca en el barrio, qué tiene que ver la violencia que sucedió en el bus o lo que no pasó en términos de economía, de vida, de sociedad con una ciudadanía científica, será que vamos a tener que luchar por un grupo de privilegiados que están allá en las academias, en las sociedades científicas, etcétera. No, estamos planteando que el derecho a una ciudadanía científica es el derecho de todas las personas, de todos los ciudadanos, independientemente de que se les reconozca legalmente como ciudadanos, o sea, la posibilidad de tener un acceso al conocimiento y no al conocimiento instrumental básico operativo, sino tener la posibilidad, por más que sabemos que no todo el mundo va a ir al mundo de la ciencia, pero tener esa posibilidad, esa abertura y que ella tiene que estar garantizada para que aquel joven que está en la floresta amazónica o aquel joven que está en los páramos de los andes o que está en diferentes lugares de difícil situación en nuestra América y tiene talentos y tiene posibilidades y tiene ganas y tiene gustos vaya a trabajar como un trabajador intelectual que piensa estrategias macro estrategias micro estrategias y que es importantísimo para el conjunto de la sociedad porque si dejamos la ciencia para las élites oligárquicas si dejamos la ciencia para el hemisferio norte si como pasaba en nuestra historia cuando llegó aquí en 59 y se creó este ciespal y durante todos los años 60 hasta 73 que se da la gran revuelta epistémica digamos así lo que hacíamos era traducir del inglés para el español y para el portugués los textos que nos venían aplicábamos hasta las mismas fórmulas entonces estamos colocando que es esa esa constitución de esa ciudadanía científica como algo que es un derecho básico fundamental porque si no construimos campos de conocimientos de conocimiento fuertes en todas las áreas y principalmente en las áreas humanas y sociales no daremos cuenta de una transformación sociocultural fundamental en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de nuestras sociedades haremos ejercicios haremos cosas muy buenas en algunos sentidos tendremos obras materiales construiremos infraestructuras etcétera pero seguiremos en un círculo vicioso y seguiremos en una situación en un tipo de institucionalización que ya está presente en nuestras sociedades y que ha mostrado todas sus limitaciones toda su perversidad etcétera entonces el campo científico es un problema de ciudadanía la ciencia no es solo discurso la ciencia no son solo axiomas leyes lógica formal la ciencia es un producto humano la ciencia estructura instituciones la ciencia genera poderes y los mayores poderes en el campo económico lo que tiene el mayor retorno de plusvalía es la inversión en ciencia y tecnología la ciencia por consiguiente es algo crucial es como alimentarse y lo que estamos colocando entonces es que este es un problema básico que este es un problema necesario de enfrentar que tenemos que pensar en todo aquello que lleva porque los científicos no es que aparecen porque son muy inteligentes se necesitó de todo un proceso de por lo menos unos 15-20 años para formar un científico para que se estructure un científico y eso necesita de todo un trabajo de todo un reconocimiento de todas las garantías y de todas las condiciones para que eso sea posible y no pensemos que dejemos eso para las sociedades ricas dejemos eso para las sociedades desarrolladas aquí contentémonos con cuestiones medianas con cuestiones que nos permitan estar bien ese tipo de situación es la que nos ha llevado a que por ejemplo en el caso de Ecuador haya migrado 25% de la población en 5 años en el paso del siglo XX para el siglo XXI o sea son cosas que no son para mañana son cosas que tienen que ser asumidas tienen que ser cuestionadas y tienen que ser trabajadas en ese sentido entonces una ciudadanía que se combina con las cuestiones educativas una ciudadanía que se combina con las cuestiones culturales de sabidurías todas esas sabidurías que nuestras limitaciones para no usar términos más fuertes cuando nos preguntamos por qué no aprendimos las otras lenguas que se hablan en nuestro país por qué no aprendimos shohara quichua y otras cosas porque simplemente no era importante simplemente era algo secundario por qué nos pasamos aprendiendo reglas gramaticales durante 12 años y la gente no sabe la lengua por qué reproducimos modelos educativos del siglo XVIII para atrás los más autoritarios que no permiten que la inventividad que no permiten que el carácter de aventura de curiosidad y de estructuración de las nuevas generaciones se realice perdemos todo eso que simplemente vamos encuadrados en aquello que fue establecido acabar con ese modelo de que las ciencias para las élites a las élites que están arriba y colocar como un desafío concreto y constante la construcción de un campo científico en nuestros países en este caso hablando en Ecuador imprescindible en el caso de Ecuador aprovechar todas las circunstancias que se den para que ello suceda saber que las instituciones científicas no por fundadas no porque están dejan de tener una herencia que es una herencia positivista entonces que es necesario que esas institucionalidades científicas también sean sean estructuradas sean configuradas en términos de lo que son nuevos modos de trabajo de artesanía de pensamiento de esfuerzo de concepciones en el campo de la ciencia estamos proponiendo una militancia de conocimiento no reducir ahí el término militancia aquello que ha sido el sindicalismo o aquello que ha sido los fundamentalismos que tanto nos afectaron esa militancia de conocimiento recuerdo aquí en propio Ciespal en 79 cuando le demandaban a Eduardo Galeano que por qué no milita decían que por qué no milita militar no es afiliarse a determinada organización política militar en ese sentido y su militancia era la literatura entonces es a partir de esa participación comprometida de esa participación radical en el buen sentido no en el sentido de las epidermis sino en el sentido profundo la necesidad de trabajar en ese campo del conocimiento en la construcción de campos de conocimiento fuertes ese ejercicio es imprescindible para los mundos sociales si queremos que cambien que se transformen y que vayan para nuevas posibilidades de vida y de existencia yo quería terminar entonces mi participación María del Carmen ya me está haciendo algunos señalamientos y pasar a una conversación a un diálogo con ustedes solo decir que estas reflexiones y otras están disponibles en la internet ustedes pueden buscar ahí sin mayor dificultad existe tanto un portal que es el portal de la red AMLAT como el portal del grupo de investigación Proceso CON que tiene parte de estas reflexiones de las ¡Gracias!